Ven Ven Espíritu Ven Lléname Señor Con tu preciosa unción Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Con tu poder Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Te quiero conocer Ven Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Y lléname Señor Con tu preciosa unción Purifícame Y lávame Renuévame Renuévame Restáurame Señor Te quiero conocer Te quiero conocer Ven 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 Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven 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 Espíritu Ven Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Portillo Curifícame Y lávame Y lléname Señor Genuévame Y restáurame Señor Con tu poder Cubrifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor, te quiero conocer Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré No temeré a diez mil gente que hagan sitio contra mí Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, y no temeré Aunque mi corazón estremecido esté, no temeré No temeré a ningún hombre que se junte contra mí Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi escudo, eres mi fuerza Tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza Levántate, levántate Levántate, levántate Sálvame, salvo mi alma Levántate, levántate Levántate, levántate Sálvame, oh Jesucristo Levántate, levántate Válvame Es que vive en mi cabeza Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza Levántate, levántate Sálvame, salvo mi alma Levántate Levántate, levántate Levántate, levántate Sálvame, oh Jesucristo Jesucristo Siento el amor de mi Señor Dentro de mi corazón resuena por mi mente como si fuera canción Como si fuera canción Tengo su amor en mi memoria Y su voz que no se borra resuena por mi mente como si fuera canción Como si fuera canción Lo siento aquí en mi alma, dentro de mi corazón El Espíritu Santo, ay mi Consolador Yo siento su presencia, yo estoy aferrado a él Y miro por sus ojos, su mirar en mi mirar 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 Lléname, bendíceme, prosperame y sáname Lléname, bendíceme, prosperame y sáname Lo siento aquí en mi alma, dentro de mi corazón El Espíritu Santo, ay mi Consolador Yo siento su presencia, estoy aferrado a él Y miro por sus ojos, su mirar en mi mirar 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 Lléname, bendíceme, prosperame y sáname Lléname, bendíceme, prosperame y sáname Música Lo siento aquí en mi alma, dentro de mi corazón El Espíritu Santo, ay mi Consolador Yo siento su presencia, estoy aferrado a él Y miro por sus ojos, su mirar en mi mirar Yo mirar en mi mirar Yo mirar en mi mirar Yo mirar en mi mirar Música 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 Cansado del camino, sediento de ti Música Música Y a veces sufrir Música Y aunque la noche he ganado, mi armadura he regastado Vengo a ti Música Cansado del camino, sediento de ti Música 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 Sumerjame, 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 en el río de tu espíritu Música Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sumerjame, en el río de tu espíritu Música Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Música Música Cansado del camino, sediento de ti Música Desear que cruzar, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché como soldado, y a veces sufrir Música Y aunque la noche he ganado, mi armadura he regastado, vengo a ti Música Sumerjame, en el río de tu espíritu Música Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Música Sumerjame, en el río de tu espíritu Música Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Música Sumerjame, en el río de tu espíritu Música Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Música Sumerjame, en el río de tu espíritu Música Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Música 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 Enciende una luz Música 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 Te puedes callar ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Encienda una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han creído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¡Hermosos son los pies de los que anuncian la paz! Encienda una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad, encienda una luz en la oscuridad. Encienda una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. Y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder. 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 Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó Me diste alegría cuando solo tenía amargura Me diste amor cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo Cristo, es por eso que te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy Por eso Señor yo te canto, y por eso te alabaré Me diste amor cuando nadie me quiso amar Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo Todos mis sueños sonaron ser mi realidad Tú me miraste con ojos de amor y ternura Me diste amor cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo Cristo, es por eso que te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy Por eso Señor yo te canto, y por eso que alabaré Me diste amor cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo Cristo, es por eso que te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy Por eso Señor yo te canto, y por eso que alabaré Te alabaré Me diste amor cuando nadie me quiso amar Después de la caída ¿Quién sana? ¿Quién sana? Las profundas heridas que quedan ¿Será el que te condena? ¿O aquel que quiere ayudar? Después de la caída ¿Quién sana? Si los que compartieron tus ideas O los que de mil maneras Te quieren acusar Después de la caída Te das cuenta Que son pocos los que muestran Lo que un día recibieron La virtud de perdonar Después de la caída solo queda alguien Que no solo disfruta de tu bienestar Que no solo aparece cuando todo es fiesta Que va contigo al paso que puedas andar Que aun cuando los tuyos te han abandonado Y apuntan con el dedo para señalar Eso sin comentario no arrojó la piedra Dejándole en el suelo te dio libertad ¿Quién somos para estar condenando? Si nuestra condición nos delata Que somos imperfectos Propensos a fallar ¿Por qué tomar el juicio en nuestras manos? ¿Por qué tomar el juicio en nuestras manos? ¿A cuando bajo nuestra conveniencia Nos llega la apariencia Juzgamos sin piedad Mirando hacia la cruz Vemos el cuadro Del que fue crucificado Entregando así su vida Para el hombre perdonar Después de la caída Solo queda alguien Que no solo disfruta de tu bienestar Que no solo aparece cuando todo es fiesta Que va contigo al paso que puedas andar Que aun cuando los tuyos te han abandonado Le apuntan con el dedo para señalar Eso sin comentario no arrojó la piedra Dejándole en el suelo te dio libertad Que honesto ¡A la fakad! Gracias por ver el video.